Hola chicos y chicas, vamos a hacer un mole rojo con su arrocito y para no de ser acompañado de un tamalito nejo, sí señora, sí mero, y no importa que el mole sea huevo, de todos modos no deje de ser mole, yo ya puse a servir el agua con ajo y cebolla, y a mí me gusta hacer la ala hacia la parte de atrás en forma de triangulito para que quede más amarradita y no se me deshaga, bueno, ya una vez lavado el pollo bien limpiecito, lo agregamos en el agua caliente, le ponemos un poquito de sal al gusto, y cuando suelta el herbón, yo le retiro lo de encima porque para mí es la sangre, pero eso es opcional, su calo debe quedar bien limpiecito, así mero, mire, para que se lo coma a gusto, la mejor hora de comer, se lo regrese. Retiramos el pollo para que no se nos deshaga, y a mí me gusta agregar el caldo en un recipiente a la mera hora de disolverle el mole para que se me haga más fácil y práctico, pero si usted lo quiere hacer en la olla donde estaba cociéndose el pollo, como usted quiera, como mejor se comode, yo usé dos latas de mole y dos pollos, pues porque mis criaturas son de buen diente, pero espero que esto más o menos les dé una idea para sus cantidades y sus personas, pues cálculenlo, hombre, cálculenle. Bueno, ya una vez que yo volví a regresar el mole a la olla, yo le agregue dos tablillas de chocolate y un poco de azúcar, esto es al gusto, recuérdenlo, es a sus porciones y cantidades, ya una vez que yo sofreí la cebolla, yo le invertí el mole a la cebolla, y también le puse un poquito de agua en la misma olla, pues porque no estamos en tiempos de tirar nada, hombre, este, ya lo dejé a bajo fuego 20 minutos y ya le agregué el pollo después de que se coció la salsa, y así quedó, muchachones y muchachones, así me...